¡Gracias por ver el video! Este es el 9. Segundo dígito. Este es el 7. Primer número ganador, 97, con su catrachada, Paila. Segundo número favorecido, su primer dígito es el 0. Segundo dígito. Y este es el 7. Segundo número ganador, 07, con su catrachada, Tortillera. Los números ganadores en premiados esta tarde son posición 1, 97. Posición 2, 07. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Pero antes, querido jugador, si te encanta ganar dinero al instante, te invitamos a hacer tu jugada de Bingo Instacash. La que te permite ganar hasta 60 mil empiras al instante. Primer número ganador en Pega 3 es... Suerte. 12. Segundo número. Y este es el 30. Tercer y decisivo número ganador, 54. Los números ganadores en Pega 3 esta hermosa tarde son 12, 30 y 54. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria. Pero antes, querido jugador, qué alegría informarte que en nuestro sorteo de las 11 de la mañana resultó favorecido el 09 con su símbolo de sueños hombre, con el cual pagamos 6 millones de lempiras. Y adicional a esto tuvimos ganadores para más uno, lo que nos permitió pagar más de 5 millones de lempiras. Muchas felicidades y mucha suerte para nuestros queridos jugadores de Diaria. Vamos a conocer el primer dígito favorecido. Y este es el 4. Segundo dígito. 8. Número ganador en Diaria 48 con su símbolo de sueños estrella. Es momento de conocer la esferita ganadora para MultiX. Te deseamos muchísima suerte. Y esta es... Suerte. Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto invertido en Diaria. Es momento de conocer el número favorecido para más uno. Y este es... 5. Número favorecido en Diaria 48 con su símbolo de sueños estrella. Para MultiX, jugada gratis. Para más uno, 48 más 5. Muchas felicidades. Y recuerda, llenos de esperanza, Loto te cambia la vida. Juega creyendo que será posible. Esto fue el...